Pillan a Garzón apoyando la cadena perpetua en un tuit y no sabe dónde meterse. El líder de Izquierda Unida no es precisamente un ejemplo de coherencia. Pero la hemeroteca le ha jugado una mala pasada en las últimas horas sobre la prisión permanente revisable. Tras el polémico pleno del Congreso de los Diputados en el que PSOE, Podemos, PNV y los independentistas catalanes abrieron la vía para la derogación de la prisión permanente revisable, algunos líderes de la izquierda más radical están sacando pecho en las últimas horas. Hay quien, incluso, ya se felicitaba por la derrota de las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos para que la previsión legal siga vigente antes de comenzar el debate parlamentario de este jueves. Es el caso del líder de IWICO portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón. Sin embargo, una vez más, la hemeroteca le ha jugado una mala pasada a Garzón, cuyas convicciones sobre la cadena perpetua parecen depender de a quién afecte. Y eso que él ha hecho una visible defensa de la inconstitucionalidad de esta pena. Pero no pensaba lo mismo cuando la justicia argentina condenó a varios de los miembros más destacados del régimen militar en aquel país. Pero los tuiteros, siempre atentos, se lo han recordado. Y, claro, el líder de IW no se il muy bien parado. Gracias. Gracias.